La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Saludos amigos de la cartelera, como es el tercer aniversario tenemos un programa especial y Carlos Hernando me ha encomendado a mí moderar este conversatorio sobre los medios de comunicación en la difusión cultural. Lo leo aquí para que luego no me riñen por haber dicho otra cosa. Bueno, soy Enrique Banús, director del Centro Cultural de la Universidad de Piura y colaboramos con mucho gusto con la cartelera una vez más. Los medios de comunicación en la difusión cultural, que están aquí conmigo Hugo Carrillo, escritor, aquí hay unos libros impresionantes, y está aquí conmigo también José Vadillo, del diario El Peruano. Bueno, aquí unimos dos aspectos de la vida del país y de cualquier país, que son los medios de comunicación y la cultura, la difusión de la cultura. Es un tópico y creo que no nos vamos a dedicar a repetirlo, a insistir, que no, que los medios de comunicación no prestan interés, no prestan espacio a la cultura, que es un interés, a que siempre la última rueda del carro. Bueno, vamos a intentar ir un poquito más allá. Y yo les voy a dar de inmediato la palabra para que ustedes tengan una primera opinión de cómo es en estos momentos, en este país, en este entorno cultural concreto, la relación entre los medios de comunicación y la difusión cultural. Y luego nos preguntaremos qué más se podría hacer, se debería hacer, deberían hacer los medios, qué más deberían pedir también los usuarios de los medios, para que se haga más presente la cultura en la vida cotidiana, que al final de esto es de lo que se trata. Pero en primer lugar, una descripción, cómo ven ustedes la situación. Un cariño muy grande a todos y un cariño más grande a la cartelera. Cuando se me preguntó qué pensaba respecto a la cultura y los medios de comunicación, inmediatamente me puse a pensar qué proponemos para el Bicentenario. Cuando nos reencontramos con las características fundamentales de este país, que es un país pluricultural, multilingüe. ¿Es pluricultural, multilingüe en nuestro país? Existen 48 grupos etnolingüísticos, 48 culturas. Y la pregunta es, ¿están representadas en el Estado? ¿El Estado las representa? ¿Nos comunicamos con ellos? ¿Cuáles son las formas de comunicación con esas culturas? ¿O es que el Estado solamente ha recuperado, para sí, para su propósito, esta idea de que somos herederos del gran Tabontín Suyu y somos herederos de Machu Picchu? Pero, desconociendo que los herederos de Machu Picchu están ahí todos los días caminando en Ayacucho, en Guacabelica, en la Prima, en el Cusco, en Alequipa, y hablando en Quechua. Y a propósito del Quechua, el Estado mismo reconoce que somos 6 millones de quechohablantes, el Estado. Otras organizaciones, como la BBC de Londres, o como UNICEF, entienden que hay muchos más. Y tantos que, incluso, se considera que en América Latina tenemos 30 millones de quechohablantes. La pregunta es, ¿ellos están presentes en los medios de comunicación? ¿O es que tenemos un Estado inconcluso, que todavía no ha logrado entender este país? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Están, entonces, los medios de comunicación inscritos en este marco? Claro, hay algunos esfuerzos. Es interesante saber que, por ejemplo, el canal del Estado peruano ya tiene un programa en Quechua. Sin embargo, todavía es incipiente, recién estamos empezando a traducir los problemas que tiene el Estado para su administración y no rescatar los elementos culturales que tiene esa otra población. No están presentes en los medios de comunicación, particularmente en ese canal del Estado, no están presentes las preocupaciones centrales de ese espacio. Entonces, lo que yo quería proponer es eso, que volvamos a diagnosticar las características de este país y a partir de eso podemos hablar incluso de los factores culturales que se incluyen en los medios de comunicación, pero recordando que ya es tiempo que dejemos de inventarnos triunfos cuando en realidad no estamos atendiendo las características centrales de nuestro país. Hace apenas dos días yo he visto a algunas autoridades, el presidente de la República, engañarnos a todos. La prueba PISA es un fracaso, es un fracaso. No estamos bien en la prueba PISA, pero se han inventado un término, un enfoemismo. Ah, pero entre todos los otros somos los que más hemos avanzado. Y el problema central es que en la prueba PISA se está investigando, se está caracterizando a unos niños que son educados en otro idioma. Son niños que nacen quechuas, cuyo idioma de cuna es quechua, y les enseñan en un idioma que no es suyo, y luego les toman una prueba de conocimientos, una prueba de retención. Yo me pregunto, si a los niños japoneses les enseñamos las primeras letras en alemán, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuánto tendrán en la prueba PISA? No creo que tengan, no es cierto, los resultados que tienen ahora en esa famosa prueba. En concreto, creo que la cultura, a propósito de esta preocupación de la cartela, creo que es el elemento central que tiene que ser discutido hoy a la luz del vicentenario. Muchas gracias. De inmediato, una segunda opinión. Adelante, ahora un poquito más desde los medios. Bueno, justamente estamos, muchas gracias por la invitación, estamos celebrando los tres años de la cartelera TV, y lo de los medios ha cambiado bastante el madorama. Justamente se venía así, es que acabo de grabar un programa para Andina, y es la presencia de los nuevos medios, ¿no? Los nuevos formatos están dando, esta tribuna que Hugo Carrillo decía que no dan los grandes medios, una puede ser por ignorancia de los productores, que yo creo que es mucho de eso, ¿no? La educación que hemos recibido desde los años 70 en adelante, que ha sido muy mala, y muchos de los profesionales que están a cargo de los medios son hijos de esa educación, pero también los espacios, los espacios son pequeños, ¿no? Sin embargo, van a salir los medios alternativos que están dando esa tribuna que faltaba. Es interesante, y me gusta mirar a los más jóvenes, como ellos casi ya no ven televisión, por ejemplo. Ellos se comunican a través de Internet. Los picos de Internet en el Perú son a partir de la mañana y después a partir de las 5 de la tarde. Toda la gente cuando uno va en los buzos, en el metropolitano, ve que la gente está conectada por Internet. Y están, a partir de ahí, buscando lo que ellos quieren consumir, lo que ellos quieren ver, lo que les interesa. Por ejemplo, si es de la alta cultura o de la baja cultura. Ya diremos al tema de las otras lenguas, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, hoy en día también, en lengua quechua, sobre todo en Aymara, hay muchos programas en Internet. Y hay también espacios para las lenguas aguajuna y todos los demás. Es un caso interesante, por ejemplo, en Ecuador, hicieron una radio comunitaria, un pueblo ahí, que los ven hasta, ¿qué les permite? Que los vean en Europa, en Estados Unidos, y las poblaciones pequeñas que tienen estas comunidades, estas culturas que tienen ahora muy pocos hablantes, les permite sentirse orgullosos y tal vez llegar a otros públicos y que investigadores estén interesados. Ahora, volviendo al tema de Internet, como decía, es muy interesante porque ha permitido, por ejemplo, antes solo los grandes o los consagrados artistas podían llegar a la televisión, ¿no? Era un camino largo, había que hacer una suerte de lobbies, conocer a muchos para poder llegar. Sin embargo, hoy en día, hay muchas productoras pequeñas que están poniendo en valor. Un caso interesante es esta niña que cantó en Quechua un tema de Michael Jackson, por ejemplo, y esta canción que ella cantó le permitió que hagan reportajes hasta en la BBC de Londres. Ella ha creado su propio camino, inclusive ya es la segunda vez que gana los Premios Nacionales de Cultura. Yo creo que podemos hablar mucho del Estado, pero también es innegable que estos dos Premios Nacionales de Cultura, donde hay más de 6 millones de soles, si no me equivoco, claro, una parte importante de la torta es para el cine, pero está permitiendo que otras manifestaciones culturales puedan tener espacios y dinero para sorrentarse. Por ejemplo, el próximo año se cumplen los 100 años del compositor Zenobio Dana, ¿no? Era imposible que se pueda financiar un disco directamente los que amamos su música. Pero gracias a estos premios una asociación está financiando y el próximo año va a haber un disco con sus canciones que van a ser relaboradas por músicos jóvenes y consagrados. Eso es interesante. O sea, tenemos dos elementos nuevos en los medios. Los medios de Internet que nos permiten a muchos estar como ahora con ustedes compartiendo un tiempo y también, bueno, que algunos premios que bien llevados pueden también ayudar a poner productos culturales en la palestra. Yo creo que esa es parte de la nueva realidad. Ya no podemos hablar solo de los medios impresos y de los medios de televisión y de radio. Ha cambiado, por ejemplo, en radio también, con esto termino, el tema de los... Ahora los chicos están escuchando pequeños programas de radio, ¿no?, por Internet. Ellos igual buscan y encuentran lo que están seleccionando. Inclusive los medios tradicionales estamos cambiando. Por ejemplo, los medios, ya tenemos necesidad de estar en Spotify, por ejemplo. Eso era algo impensable hace dos años, hace un año. Es una nueva realidad. Todos los medios tradicionales, el peruano, el comercio, el expreso, la república, están preocupados en que sus plataformas virtuales estén actualizadas y que ésta tenga elementos como el que ustedes tienen acá, multimedia. Estos elementos multimedia están ayudando justamente a diversificarse. ¿Es poco lo que se está haciendo? No, yo creo que bastante porque comprendamos también que en el Perú hay más de 30 millones de teléfonos, ¿no? Es decir, es casi, este, que cada ciudadano peruano nace con un teléfono. Ahora, lo veo con preocupación, yo más bien hay que verlo como una oportunidad para poder difundir cultura. Bueno, muchas gracias. A mí, Carlos Armando, me había pedido que también diera mi opinión, por lo tanto, porque normalmente un moderador simplemente modera, lo dicen ya tiempo, tiempo, pero yo incidiendo en lo que escuchamos ahora y desde la perspectiva académica, porque, bueno, yo trabajo en la universidad, ¿no? pero en la literatura especializada ya desde hace décadas, no es nuevo, pues se plantea la pregunta ¿qué va a suponer la globalización o qué está suponiendo la globalización para la cultura? Hay muchos estudios, al principio muy preocupados, básicamente preocupados, va a ser una homogenización, entonces vamos a ver, etcétera. Pero también hay estudios muy concretos, muy detallados, de cómo nunca ha sido tan fácil, por así decir, para una cultura de poca difusión estar presente en una dimensión global. Efectivamente, a través de Internet, es decir, un sitio en Internet es un asunto que realmente cuesta muy poco. E incluso, técnicamente, la posibilidad de subir, siempre se dice subir cosas a la red, pues tampoco es una cuestión de grandes profesionales. Evidentemente, luego la calidad será más o menos y hay grandísimas diferencias. Pero yo soy muy adicto, en fin, perdón, lo confieso, a la música clásica, a la música sinfónica. Bueno, en Internet encuentro cosas que jamás en mi vida, y llevo ya unos añitos escuchando música, jamás había escuchado y que posiblemente no están en ningún CD. Y en parte son conciertos en directo, grabados, a veces con muy buena calidad, a veces, en fin, ¿no? Que tiembla un poco la imagen. Pero, o sea, la amplitud del panorama musical, por ejemplo, es extraordinaria. Ahora bien, yo sí me doy cuenta de que no hay mucho del legado musical peruano. En Internet así, digamos, elegido al azar. Estoy refiriendo no sólo a música clásica, en este caso, el barroco peruano es riquísimo, sino compositores peruanos, incluso recientes, incluso actuales, vivos, y eso no es sólo función del Estado, quizá también, pero es también la iniciativa privada de ciudadanos que se van activando y se convierten en agentes culturales porque hoy en día cualquiera que sube un video a la red es un agente cultural, es un mediador cultural. Entonces, a mí me parece que junto a esa idea de que el Estado debe hacer más el Ministerio de Cultura, cuidado, las regiones y las municipalidades. Junto a eso, también hemos de descubrir cómo incentivar al ciudadano, a las asociaciones, a los grupos, también a los grupos artísticos, musicales, etcétera, etcétera, a convertirse en mediadores, en difusores culturales. y ahora además, si ellos no tienen esas capacidades para manejar Internet, encuentran, o sea, las generaciones, hoy en día, los universitarios resuelven en un clic lo que a lo que somos migrantes a Internet nos cuesta y no encontramos cómo hay que darle y el botón derecho y el botón izquierdo, espera, espera, ya te lo hago, y han subido. O sea, me parece que junto a las demandas justificadas al Estado, también está toda la pregunta de cómo podemos, también desde los medios de comunicación, animar a los ciudadanos a que se conviertan en difusores culturales, en mediadores culturales. Yo añadiría este elemento a lo que aquí se ha dicho, pero tenemos unos minutitos para réplicas y contraréplicas y nos apoyamos un poco y así es más divertido o vamos añadiendo información. Hugo ha sido el primero a intervenir, creo que querrás decir algo seguro. Sí, concordar con lo último que se ha señalado. Particularmente en el mundo cristiano teníamos muchísimo miedo de la globalización. Se decía que con la globalización nos iban a uniformizar, que venía a pasar la cultura americana y que todos teníamos entonces casi comportamiento americano. Nada de eso ha sucedido. Ocurre que el Internet funciona como un ratón, literalmente como un ratón y el carácter del Internet es básicamente oral, visual. Y entonces eso ha empatado perfectamente con la cultura quechua, con la cultura aymara, con la cultura guajón. Y lo que hemos encontrado es que más bien la globalización y la difusión del Internet nos ha permitido visibilizarnos. Antes teníamos vergüenza de hablar en quechua, decíamos no, mi padre no me enseñó, ¿sabes qué? Me prohibía, mi padre no quería, yo soy de Ayacucho pero bueno, mi papá no quería. Y ocurre entonces que con el Internet todos hemos comenzado a jugar con un ratón y hemos comenzado a cantar y nos hemos visto entero, de cuerpo entero y hemos descubierto que somos 30 millones en América Latina y que nos pueden escuchar en el Japón. Yo estaba entre los alpaqueros en Huacadilica arreando alpacas y de repente un gran difusor de la cultura Ernesto Hermosa me invitó para cantar una canción en su programa Presencia Cultural. Me vi el sábado colgaron esa canción en Internet y bueno, puedo estar totalmente complacido de tener un millón de visitantes creo que el Internet nos ha dado esa posibilidad de encontrarnos esa vergüenza que teníamos nosotros eso que señalaban los maestros cuneños el problema del Perú no es básicamente ni político ni cultural es ontológico es que no queremos ser lo que somos entonces andamos como avergonzados porque claro nos avergonzaban también y cada vez que veníamos a Lima y preguntábamos donde queda el ministerio la cosa era más o menos donde queda el ministerio señor guardia y el guardia que había venido unos años antes o unos meses nos decía oye pero hablas mote que feo hablas tienes que hablar en castellano un minuto después llega una americana y como es la pregunta exactamente igual ella no es mote hay que atenderla no siento viene de otro país y lo que ha ocurrido entonces con con el internet y por eso creo que hay que hacer muchísima fuerza quizá los medios también comiencen los medios grandes digo comiencen a entender que por ejemplo es negocio o sea el año 1976 que fue el año del gato y el disco que venía de Estados Unidos que venía de 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 las grandes cadenas no es cierto el más vendido era el año del gato mentira era el avisado no es cierto la canción más vendida y las canciones más vendidas en las últimas décadas en los últimos 50 años en el Perú son andinas ahí está quien no tiene un disco quien no tiene en la casa un registro de el maestro de la guitarra yacuchana de Indraúl García Sárate quien no conoce hoy a Manuel Chaprado quien no conoce a los cantantes que peyorativamente se les dicen chicheras estamos gozando de eso que no les haya descubierto que el Estado no haya descubierto ese proceso para comunicar sus alternativas esa es otra cosa porque el Estado sigue pensando que sus propuestas tienen que ser difundidas en el diario de mayor circulación entonces claro cuál es el diario de mayor circulación en Huancabelica no sé no voy a decir el nombre del medio pero vende mil ejemplares en el mejor día y en Huancabelica no hay no hay mil huancabelicanos y en Huancabelica no se comunican pues por ese medio en Huancabelica la comunicación es en la feria es en el están siendo rescatados en este momento por el internet porque ahora van los periantes a Paucara por ejemplo a enterarse de qué es lo que ha pasado en el país a comprar y vender pero también a entrar a internet ¿no es cierto? y comunicarse con sus parientes que han estado que han migrado que están en Lima que están en el exterior y entonces lo que tiene que hacer el Estado es descubrir cuáles son esos medios esos espacios de comunicación y los códigos de comunicación el otro día conversábamos con Carlos las jóvenes van a la feria con una flor en la cabeza a comunicar que están solteras y están buscando pareja a comunicar entonces ¿cuándo descubrimos eso? y los jóvenes van con códigos porque esa flor es un código así como nosotros dibujamos con un especial código a veces nos dicen ah bueno está dibujando dibujan como como niños ¿no? los los quechus dibujan como niños no dibujamos más o menos por ahí como dibujaba Guamán Poma de Ayala a alguien se le puede ocurrir decir Guamán Poma de Ayala no tenía perspectiva no sabía dibujar lo principal de su información en el caso de Guamán Poma está en sus gráficos recién estamos empezando a leer la parte textual pero la información fundamental está en los gráficos y así dibujan los hombres y mujeres de todo el país lo que hay que descubrir es entonces ¿qué estamos haciendo cuando nosotros vamos con otros códigos? por ejemplo también comentábamos con Carlos cuando hubo el gran problema de la famosa enfermedad de el cólera el estado se preocupó mucho y mandaron unos afiches unas manos blancas lindas lavándose un caño brillante ¿no es cierto? había que asearse para evitar el cólera y en Guamán Poma de Ayala decíamos cuando tengo un caño así cuando llegará el día ¿no es cierto? no tengo ni agua potable y me muestran un caño brillante ¿no es cierto? para asearme creo que ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos descubriendo ahora felizmente en el internet porque la gente tiene acceso y efectivamente hay 30 millones de aparatos pero además si tenemos la posibilidad de ir de feria en feria y encontrar el internet y comunicarnos con nuestros parientes con nuestros amigos y convertirnos en difusores ¿no es cierto? que es el problema central que tenía por lo menos en mi época cuando discutíamos el emisor y el dinero de sector ¿no es cierto? entonces en ese caso no no hay ningún problema yo también soy y pongo y escribo como se me ocurre y nadie me dice no te esa es una una maravilla ¿no es cierto? creo que se ha democratizado la comunicación y hay que alegrarnos gracias Hugo yo he tenido antes el gusto de entrevistar a Carlos Hernando por el tercer aniversario y una de las cosas que comentábamos es que la cartelera no es un programa en que venimos a llorar a quejar no tenía un profesor que decía mire a clase se viene y ha llorado o sea que es propositivo reconoce los problemas ciertamente pero también todo lo que hay de evolución buena de dinamismo de posibilidades que se han abierto y si decías que te han escuchado un millón ahora después de la cartelera van a ser dos o tres millones o sea eso solo por dos apuntes a cosas que aquí se han dicho en las estadísticas simples estadísticas del índice de desarrollo humano etcétera cuando uno mira países africanos se ve la estadística del teléfono móvil nada celulares bueno cápita o sea hay ya culturas que que están pasando de una fase directamente a a esta fase mucho más ciudadana ¿no? que es efectivamente el celular y desde el celular tiene que todo el mundo ¿no? el gran problema es encontrar un enchufe para la batería ¿no? porque si se descarga la batería estás pareciendo ¿no? lost in translation ¿no? dices ¿ahora qué hago? pero o sea yo creo que ahí sí se está abriendo un mundo se ha abierto un mundo nuevo y también respecto a lo de los códigos yo recuerdo hace unos años que a leer algo sobre la cultura rusa no en ruso porque no domina el idioma pero ahí hay un tema muy curioso porque siempre se decía claro estos señores no han descubierto la perspectiva la descubrieron muy tarde pintan siempre con fondo plano o sea si uno ve los iconos rusos efectivamente tienen un fondo o dorado o púrpura y los santos encima es un atraso cultural como siempre ¿no? el núcleo está ahí las periferias siempre van con retraso ¿no? bueno sabemos de pintores rusos estoy un historiador del arte llamado Pavel Florensky que lo comentó hace ya décadas que viajaron a Italia en el renacimiento conocieron a los italianos sabían que la de perspectiva volvieron a su casa y siguieron pintando el fondo plano porque ese fondo plano expresaba algo que les resultaba más importante que la perspectiva que el naturalismo tenía un valor simbólico que para ellos era más importante que pero eso juzgado desde el racionalismo del progreso continuo es un retraso cultural cuando en realidad para ellos los retrasados eran los otros que estaban perdiendo los valores simbólicos por pintar la casita del fondo más chiquita que la casita de adelante o sea que hay unos referentes ya hemos pasado por eso en otras en otras culturas bueno perdón seguro que quieres añadir alguna cosa más si ya que estamos hablando de los nuevos medios que son donde voy a poner mi espacio cultural es más importante lo que más me preocupa es el tema de los nuevos comunicadores y aquí hay un problema muy grave es que la currícula de la mayoría de las universidades que conozco en lo que es comunicación están poniendo mucho énfasis en lo tecnológico que me parece está muy bien sin embargo hay un cambio que se vio es que ya los alumnos son clientes ¿no? entonces el cliente tiene la razón dicen pero estos clientes a la vez no se sienten obligados a tener lecturas profundas entonces se le pone más énfasis a lo tecnológico y no a la formación humana que es lo vital para un comunicador entonces ¿qué pasa? muchos de estos chicos al momento de elaborar sus programas muchos que están en internet o trabajos que presentan a las universidades y al solo ser valorados desde el punto de vista técnico no están profundizando sobre la realidad peruana por un lado y por otro cada digamos si hablamos de música cada género musical tratar de o las carreras musicales de los músicos o cuando van a un espacio no lo investigan a profundidad y lo que hace es que estos productos cuando uno compara con otras realidades latinoamericanas de jóvenes que trabajan también con elementos multimedia de comunicación será una pobreza no hablo del 100% pero estoy hablando de más del 80% y eso me preocupa bastante ¿qué es lo que quiere decir también esto? de que justamente y ahí viene el tema del Estado y la empresa privada ¿no? es de que no hay una apuesta por dar otro otros valores a los jóvenes estamos en la cultura de lo básico realmente entonces a estos jóvenes entonces les alimenta espiritualmente culturalmente y cuando presentan o cuando uno les habla en las clases sobre lo que pueden hacer la oferta cultural que hay por ejemplo en Lima en Trujillo en Arequipa en diversas ciudades que uno a veces solo la saca leyendo un par de periódicos ¿no? ellos se sorprenden es como si uno viniera con la novedad y no es así o sea los tienen ahí a la mano pero no están explorando sus ciudades y ellos tienen el compromiso social de mostrar lo que está pasando en sus comunidades y ciudades esto que va a permitir a la larga que por ejemplo los artistas tengan una mejor perspectiva yo creo que en este momento todos están como locos nos ha pasado que yo tengo muchos contactos de artistas y ya no saben qué publicar si antes no tenían dónde publicar ahora publican todo ¿no? eso lo de publicar mi plato de comida ¿no? a medio comer se ha vuelto un paradigma casi ¿no? estoy viajando a tal lugar sí pero no hay un sentido de que si esto alimenta a mi a lo que yo soy digamos soy un cantante y estas fotografías o este video que estoy presentando van a van en forma positiva a lo que quiero mostrar a mi público ¿no? entonces ahí está el problema de que no hay una educación a estos artistas ¿no? no hay un día un joven me llamó de Matucana me acuerdo y me decía ¿qué le podemos decir a nuestros artistas? ¿no? y yo le digo yo te digo yo he hablado con artistas chilenos argentinos y siento envidia porque cuando ellos hablan conmigo me citan a poetas a novelistas los veo que están leyendo entonces o tienen una preocupación por lo que está pasando o tienen relación si soy músico con los pintores con los arquitectos hay una movida muy distinta y acá no veo eso y me da pena y yo lo que repito es que hoy en día justamente internet tiene tantos libros gratuitos en lo que a uno le gustan manuales que uno puede aprender mucho sin necesidad simplemente tal vez de lo que te cuesta mensualmente tu celular puedes alimentarte y mejorar tu trabajo ¿no? entonces ese es el otro lado que les decía si no hay un acompañante un comunicador que esté formado y que ayuda a su comunidad tanto de artistas como de promotores culturales como público en general de ayudarlos a encaminar este elemento tan rico que es internet que estaba hablando Hugo se puede descarrilar ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en eso y en eso tienen mucho que ver las escuelas de formación de los comunicadores y disculpen quería terminar con esto con el tema de la empresa privada acabamos de ver estamos pasando por una etapa yo creo una etapa muy interesante porque estamos viendo cómo están realmente los intereses de los empresarios ¿no? inclusive hay empresas que más bien por obligación tienen que hacer este mucho trabajo con la sociedad y esas son las más loables en cambio otras empresas gigantescas estamos viendo que no tienen interés con la sociedad que con la que trabajan el día a día ¿no? entonces ellos tienen mucho que ver en esto hay pocas empresas que están apostando por los premios culturales ¿no? digamos es algo raro en el caso del Perú de que el premio nacional de cultura lo apoye otra empresa estatal que es PetroPerú ¿no? entonces es un premio estatal totalmente cuando otros premios nacionales está el gran aporte de la empresa privada ¿qué pasa con una empresa privada peruana? o sea eso también los pequeños empresarios con otros empresarios mineros que sí apuestan por sus comunidades y sus pueblos y son loables ¿no? pero esto tiene que ser un efecto mucho más grande porque ellos son parte de su sociedad bueno si me permites añado un recuerdo a este tema de la formación de los comunicadores hace unos años yo era decano de una facultad de humanidades en Barcelona un buen día viene a mi oficina un estudiante y me dice mire yo estudio comunicaciones llevaba ya un día hasta en el segundo o tercer año pero quiero pasar a estudiar en humanidades digo ¿por? más bien pasaba al revés gente que no entraba en comunicaciones venía a humanidades y luego cuando podía migraba pero este era a la inversa digo ¿por qué? dice no mira a mí en comunicaciones me enseña a contar las cosas de mil maneras yo sé hacer páginas web sé hacer audiovisuales sé hacer esto sé hacer aquello sé hacer no sé qué dice pero lo que pasa es que no tengo nada que contar a mí no me enseñan qué contar ¿no? yo quiero que usted me dé contenidos ¿no? usted en la facultad de humanidades ¿no? quiero decir efectivamente esa prevalencia de las técnicas de los instrumentos las herramientas que hay una presión sobre la universidad ¿eh? porque esto ¿qué salidas tiene? ¿qué va a hacer luego mi niño, mi niña cuando salga? tal ¿qué empleabilidad? el índice de empleabilidad o sea estamos entonces ahí a veces hay que decir bueno es mira siéntate en la silla y parate a pensar ¿no? léete un libro léete una separata y desarrolla un poquito de criterio o sea esto luego por otra parte también efectivamente educar a los artistas y no solo a los artistas ¿no? a esa inmediatez de la comunicación ¿no? de lo efímero ahora estoy no sé dónde selfie ¿no? la torre Eiffel y yo el café los cuantos y yo no sé qué y yo y la cultura selfica o sea la inmediatez es decir tampoco hace falta que pongas todo lo que vas haciendo en la vida ¿no? pero si no hago en Twitter dicen ¿no? si no hago no sé cuántos tweets al día ya estoy muerto ya nadie me sigue o sea yo creo que tenemos que educar hacia la comunicación esencial efectivamente ¿no? hacia el intercambio de ideas ¿no? y de vivencias y de experiencias culturales y o sea eran dos 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 que quería yo simplemente y luego también hay otro tema que es la educación del receptor antes de decir pues claro en internet está todo ¿no? entonces ahora la gran el gran tema es cómo distinguir ¿no? el trigo de la paja ¿no? o sea cómo cómo saber apreciar la buena música la buena literatura el lenguaje cuidado o sea me parece que estamos ante una situación en la que los medios la academia los escritores tenemos que ser también mediadores o sea tenemos que enseñar a distinguir esto los antiguos llamaban capacidad crítica ¿no? a distinguir lo que realmente vale la pena de lo que es efímero y pasado mañana ya nadie se acordará de ello ¿no? porque es arte, música, literatura que no aporta ¿no? o sea me parece que estamos también ahí ante un gran desafío ¿no? que es toda esa capacidad mediadora ¿no? de enseñar a desarrollar capacidad crítica que al final la tienes o no la tienes ¿no? bueno no sé cómo vamos así de de tiempo vamos ya bueno al final yo les voy a desvelar un secreto o sea yo estaba pensando por qué habrá invitado Carlos Hernando a Hugo Carrillo y José Vadillo hemos visto porque saben mucho está claro pero hay otro elemento más no sé si se han fijado que los dos apellidos tienen las mismas vocales en el mismo orden yo creo que ese ha sido si Carlos siempre trabaja con cosas un poco misteriosas que no se saben muy bien bueno yo me he dado cuenta mientras ustedes hablaban y yo les escuchaba porque se han dicho muchas cosas importantes pero dicho esto al final lo tengo que desvelar porque creo que poco a poco ya lo vamos encontrando así un poco el secreto de el secreto de de Carlos yo como soy el madrador pues todavía me he salvado con otras vocales pero para la próxima seguro que tiene también un moderador con A y O bueno muchísimas gracias yo creo que hemos analizado pero también nos hemos planteado tarea nos hemos planteado tarea a todos nosotros y espero que luego nos inviten para el cuarto aniversario y podamos decir hemos mejorado hemos cumplido una parte de la tarea muchísimas gracias ustedes dos a Carlos por la invitación y me parece que ahora pasamos a una parte más festiva la cartelera tv la cartelera tv el canal educativo cultural del perú se transmite los viernes a las dos de la tarde a través de youtube ingresando en el link la cartelera programa cultural bajo la conducción de Carlos Hernando Castro la cartelera tv fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado la cartel la cartelera tv cuando llegamos a la planta la cartelera tv